Y hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video por este canal, el día de hoy como ya era el título en la Omniatra estaremos haciendo los top 5 mejores personajes de cada categoría en Dragon Ball Legends básicamente estaremos haciendo los top 5 mejores ultras, los top 5 mejores LFs y los top 5 mejores sparking y así sucesivamente hasta completar todas las categorías que no sé hablar y básicamente va a ser como un combo del McDonald's, o sea no te voy a dar solamente las papas, no solamente la hamburguesa no, te voy a dar todo, va a abarcar todo, así que va a ser como un, yo creo que un top bastante completo así que eso amerita un rico like, así que antes de comenzar con este rico video veo que mucha gente ve mis videos y no está suscrita, así que no te cuesta nada regalarme un rico like y una rica suscripción y ponerte cómodo que es lo más importante, y ahora sí gente, sí, ya volvimos con todo esperamos, diría que va a haber video e intentaré que sea dos, dos, que no, uno cada dos días o sea uno y si se puede diario, no, pues ya saben y pues sí, cuando pueda pues sí haré video diario pero ahí estaremos un poquito más de lo normal que cinco días sin subir video, o sea que me pasa ahora siguiente vamos con el top, así que vamos a arrancar con este top arrancamos con la mejor categoría del juego y efectivamente tenemos la ultra me preguntarás que cómo estarán enlistados, pues básicamente estarán del top 5 hasta el top 1 también al momento de elegir los personajes va a ser un poquito más rápido de lo normal ya que en total estaremos sacando 30 personajes que en conjunto pues de cada categoría serán 5 así que vamos a sacar a la hoja del poder y que nos diga quién es el top 5 pues para mí efectivamente el top 5 se lo lleva Kid Buu básicamente porque es un personaje regeneración y los personajes regeneración suelen ser bastante molestos ya que pues pueden, tienen regeneración al momento de cambiar a sus aliados por si están en problemas entonces como que nunca se dejan matar a gusto y luego también tiene regeneración de vida también lo que era muy bueno en su momento el anti-cover gente, cómo te podía hacer combo tras combo y luego ni se diga de su carta verde que todavía querías escaparte y te tiraba una carta verde y también ni se diga del Black Armor, o sea es un personaje bastante, bastante completo y si lo llevas en un equipo de regeneración actualmente todavía puede servir lo malo es que pues el meta está rodeado de rojos como es el Android 17, como es Gohan Bestia y múltiples personajes así que para mí por eso perfectamente se lleva el top 5 en el cuarto lugar tenemos al señor de la noche efectivamente Goku Black Ultra básicamente este personaje me parece que es muy muy completo también ya que ni se diga que tiene una defensa bastante buena y tiene un daño también muy brutal ni se diga de su movimiento especial que puede causar parálisis también de que su Nick Gauche es bastante buena que cuando la completas te da una ultimate creo que hasta 3 veces o no si no mal recuerdo hasta 3 o 2 veces y también te regenera Vanishing o sea me parece un personaje muy pero que muy completo lástima que actualmente ya no se juegue porque pues no hay ningún personaje azul que digas que suene a peligro así que para mí por eso efectivamente se lleva su top 4 pasemos al top 3 y tenemos al personaje para mí más completo de todo Dragon Ball Legends Bellito Ultra, o sea tiene muchas muchas habilidades y no creo que se me cuestione por qué está en el top 3 hasta muchos lo pondrían un top más arriba solamente que el meta no le favorece y puedo explicar todas las habilidades que tiene o sea tiene bastantes para mí el que más tiene y el personaje más completo solamente lo único malo que tuvo es que fue demasiado bueno que Toshi le metió demasiados counters o sea te los puedo decir tiene algo con una mech de counter después le sacaron al Yanemba también tenía al Zamasu o sea tenía varios varios personajes que si se dirigían personalmente a este personaje así que para mí por eso este Bellito no envejeció de una manera tan larga o sea yo creo que tenía más potencial solamente que Toshi lo paró a tiempo para que no la gente no se quejara de más y por eso para mí Bellito está en el top 3 muy merecido igual si no le hubieran sacado tanto counter yo creo que estaría en un top 2 perfectamente pasemos al top 2 y la medalla de plata se la lleva Yanemba Ultra básicamente este personaje me parece que la tiene bien merecida ya que también tiene unas habilidades bastante buenas y creo que los personajes meta de ese momento pues Yanemba los vino a destruir ¿cómo? me preguntarás pues básicamente ejemplo como lo que viene siendo Zamasu también lo destruyó lo que viene siendo Goku una mecha o sea los personajes que estaban haciéndole counter a Bellito o sea este Yanemba destruyó los counters de Bellito porque pues a este Yanemba para los que no saben pues no le causa como reducción de ki como a otros personajes o sea es inmune a la reducción de ki y también tiene muy buenas habilidades que por cada movimiento especial o por cada carta de strike te regenera una ultimate para poder utilizarla también tiene muy daño, muy buen daño que para mí eso también lo caracteriza demasiado y por eso para mí perfectamente se lleva a su top 2 finalizamos con el top de los ultras pero antes de irnos tenemos al GOAT de los ultras efectivamente Goku Ultra Instinto Ultra me preguntarás que qué hace este personaje yo creo que ni siquiera le hace falta introducción ya que es demasiado roto que todos los conocemos básicamente lo que lo caracteriza es que tiene encerramiento de personaje que yo creo que esa es la habilidad más rota que tiene también su Nick Gauche es muy buena ya que te puede salvar si te están haciendo combo y está llena pues te la cancela o te salva si el rival te tiene una carta de strike o de movimiento especial de cerca también se considera como pasiva si de lejos te tira una carta de blast pues la puede esquivar perfectamente y también si te quedas si se queda solo creo que también quita desventaja de color así que es un personaje bastante bastante bueno y para mí pues el mejor personaje de todos los ultras pasemos a la categoría LF y en el quinto lugar tenemos a Goku Pequeño GT básicamente este personaje me parece un personaje bastante balanceado y creo que merece el top 5 no es un personaje bastante antiguo acaba de salir recientemente y creo que está muy bien balanceado o sea no me parece un personaje que sea tan roto para estar en el top 1 ni tan malo para estar en el top 10 o sea me parece que está bastante balanceado y lo que lo caracteriza para estar en el top 5 para mí en lo personal es que tiene una defensa muy cabrona y una regeneración de vida también muy cabrona porque a quien no le ha pasado que se está enfrentando contra este Goku y le hacen un chingo de daño lo cambian y ya está full vida o lo tienen ya un pedo de vida y luego carga la min ability y ya tiene un chingo de vida o sea este personaje creo que es lo que lo caracteriza y que lo hace muy buen personaje y también está muy bien balanceado ya que no le noto pues un daño tan brutal solamente el daño de ultimate si lo considero que está rotillo pero tampoco no es como tan exagerado me parece un personaje muy balanceado y bastante bastante aceptable por eso para mí se encuentra en el top 5 en el cuarto lugar tenemos a los señores del combo infinito y efectivamente estamos hablando de los evoken básicamente este personaje me parece diría que un poco estable pero a la vez no ya que tiene un combo infinito bastante cabrón pero también tiene una debilidad muy grande que como viene siendo la defensa entonces me parece que está un poco equilibrado pero yéndose un poquito más a lo roto ya que si lo sabes usar pues le puede sacar un poquito más de provecho y lo que diría que lo único malo es que cuando salió el ultra instinto ultra pues si te lo puede acabar como de una última y no por eso yo creo que se ha dejado de usar este personaje ya que pues con una última y te lo pueden deletear y por eso para mí perfectamente se encuentra en el top 4 en el tercer puesto tenemos a Goku y Bardock duales básicamente que les puedo decir de este personaje me parece que está muy bien balanceado en el sentido de ataque, de regeneración de cartas y también que está muy bien balanceado en la defensa que tiene este personaje y las habilidades que contiene básicamente podemos decir que no tiene el combo de los evoken pero tampoco no tiene la defensa de los evoken o sea me parece como un término, un medio bien logrado pero pasándose a roto de una manera bastante buena porque hay personajes que si pues llegan a ser como fastidiosos y imposibles de ganar este no creo que sea su caso ya que si la sabes jugar pues puedes matarlo perfectamente o sea son como unos duales revival que si pueden ser fastidiosos pero no de una manera al tal de decir que son imposibles de ganar así que por esto para mí se encuentran en este tercer lugar pasemos al segundo lugar y tenemos el personaje más reciente de los LF efectivamente Super 17 y me preguntarán que por qué Super 17 no está en el top 1 ya muchos sabrán de que 17 tiene un contrincante bastante cabrón y que es del mismo color o sea ya muchos lo están suponiendo y por qué está en el top 2 básicamente para muchos también Goku y Bardock puede ser superior para este 17 pero en lo personal para mí no está al nivel de 17 Goku y Bardock ya que tiene muy buenas habilidades como es la regeneración de cartas que es como lo más cabrón que te puede fatigar también tiene posibilidad de darte parálisis también cada que absorbe con una carta verde quita desventaja de color y no tienes escapatoria también contada con una creo que por cada cover que entra de 17 solo una vez te da una ultimate o sea tiene dos ultimates en total o sea me parece un personaje bastante completo lo único malo es que tiene una defensa un poquillo de papel pero pues quitando eso es un personaje bastante aceptable son como los Evoquen pero no con un combo tan largo y bastante con otras habilidades que pueden salvar al personaje así que para mí por eso efectivamente tenemos a Super 17 en el top 2 en el primer lugar tenemos al mejor personaje de todos los tiempos efectivamente tenemos a Gohan Bestia básicamente qué puedo decir de este personaje si es perfecto gente o sea no tiene ninguna debilidad o sea puedes decir tiene mal daño no tiene mal daño tiene mala defensa no tiene mala defensa tiene malas habilidades tiene muy buenas habilidades o sea no hay punto que digas como de que el talón de Aquiles no tiene nada gente que sea malo este personaje hasta de un movimiento especial se puede cargar a número 17 y hay mucha gente que puede decir no le pones un personaje azul y pa'l río no también puede quitar desventaja de color o sea es un personaje soñado y realmente perfecto entonces para mí por eso perfectamente se lleva el top 1 en la siguiente categoría tenemos a los transformables y en el quinto lugar como debe de ser tenemos al Jiren Sparking básicamente qué se puede decir de este personaje si es una tremenda locura ya que tiene muy buena regeneración al momento de cambiar aleados también tiene muy buena defensa tiene muy buena regeneración de vida lo único malo que puedes llegar a decir es que tiene mal daño pero tampoco o sea me parece muy bueno tal vez carezca de habilidades pero como es un Sparking o sea yo diría que es un Sparking muy bueno o sea no puedo decir que pueda ser peor a menos que fuera un LF tal vez le faltaría una que otra habilidad pero como es un personaje Sparking me parece que no hay nada más que agregarle y me parece bastante contundente y por eso está en el top 5 en el cuarto puesto tenemos a tu compa el cornudo y efectivamente Ginyu básicamente este personaje qué podemos decir básicamente tiene muy buena defensa al momento es un revival o sea está bastante bien al momento de que cambia a Goku pues también tiene muy buena regeneración de cartas también tiene muy buena defensa también tiene muy buen daño es un personaje bastante aceptable tiene muy buenas habilidades y para mí por eso está perfectamente en el top 4 en el tercer lugar tenemos a Picoro básicamente este personaje pasó de todo a ser el peor personaje de 2023 a ser uno de los mejores transformables básicamente porque al principio tenía muy mal daño tenía muy mala defensa o sea con un movimiento especial se lo podía chutar Gogeta pero después Toshi aceptó su error y después le sacó un platino que lo hizo bastante bastante bueno y por eso para mí perfectamente está en el top 3 ya que también es muy bueno regenerando al momento de cambiar de personajes también es muy bueno al regenerar vida también tiene un daño muy brutal de strike y de movimiento especial también de habilidades ya no bueno yo diría que sí tiene buenas habilidades pero lo malo es que no servía para nada o sea tenía muy mala defensa y muy mal daño pero después ya con ese platino pues las habilidades no eran malas así que pues relativamente se hizo un buen personaje así que para mí por eso perfectamente está muy bien equilibrado y por eso entra en el top 3 en el segundo puesto tenemos efectivamente a Paikuhan básicamente este personaje también le dijeron de todo o sea tenía mucho hate detrás ya que decían que era un personaje bastante lamentable que no servía para nada que tenía una defensa muy mala o sea que su daño era relativamente bueno pero no daba la talla o sea creo que no se dieron la tarea de bien conocer a Paikuhan sino de que muchos estaban hypeados de Legends Festival o sea muchos querían como muy altas expectativas ya que Legends Festival es la mejor celebración pero también hay personajes que tiran como joyitas como viene siendo Yanemba que también no pertenece a ninguna celebración y lo que viene siendo este Paikuhan o sea actualmente si lo usan demasiado con la variante de Picoro Paikuhan o doble Gohan Paikuhan o también en un arco películas también creo que la variante muy famosita era Paikuhan Gohan Bestia y otro y Yanemba creo así que también se usa en múltiples variantes y Paikuhan por eso para mí no tiene nada que envidiar y se encuentra en el top 2 y para finalizar en el top 1 tenemos nuevamente al jodido Gohan Bestia básicamente este personaje no tiene debilidades y vuelve a apoderarse del top 1 como lo hizo con el top de los LF básicamente se lleva dos coronas que viene siendo la del top de los LF y se lleva la del top de mejores transformables también técnicamente también podría entrar como mejor Sparking pero pues ya yo creo que ya muchas categorías se le han dado y pues como es LF pues básicamente como que no entra legalmente así que Gohan Bestia se lleva dos títulos como el mejor personaje ahora vamos con la categoría Sparking y en el top 5 como no podía faltar comenzamos con un personaje nuevo efectivamente Pan y Trunks de apoyo básicamente que puedo decir de este personaje pues déjame decirte que no es como un personaje que yo haya tenido o que haya visto mucho pero pues para lo que la gente cuenta de que si se acuerdan de esa de esa programación de lo que la gente cuenta ¿no? básicamente pues dicen que es bastante bueno y por lo que leí pues básicamente es un personaje que regenera muy tiene muy buena regeneración de ki también de vida de cartas y lo que más me impresiona al momento de enfrentarme a este personaje es que tiene una muy buena regeneración de cartas verdes y eso ayuda mucho al anticover así que por eso para mí perfectamente y como es personaje nuevo pues yo creo que un top 5 se lo lleva bastante bastante aceptable en el cuarto puesto tenemos al comedor de hamburguesas profesionales efectivamente Gotenx básicamente ¿qué puedo decir de este personaje? yo diría que este personaje no le ha favorecido mucho el meta o sea es de color amarillo y actualmente los más rotos pues viene siendo 17 y Gohan Bestia ¿no? pero ¿qué se puede decir de este personaje? pues básicamente cuando me he enfrentado contra él y lo que se dice me parece muy buen personaje ya que tiene una defensa increíble tiene una regeneración de vida increíble o sea su daño no es muy bueno pero se caracteriza más por defensa y también tiene muy buenas habilidades y bastante interesantes que te pueden hacer un parillo aunque no sea de gran ayuda por así decirlo pero pues si cumplen como su función cuando activa cover pues puede dar esa incógnita de darle a tu rival cartas incógnitas para que se pueda equivocar así que por eso para mí creo que es un personaje bastante estable y si el meta no fuera de rojos este personaje se vería a cada rato por eso estoy muy 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 feliz de que este personaje haya sido amarillo porque si no se vendrían tiempos difíciles y para mí perfectamente se lleva su top 4 en el top 3 con la medalla de bronce tenemos al golden freezer básicamente este personaje me parece una tremenda locura y me parece muy bien merecido este top 3 básicamente porque tiene habilidades muy pero que muy buenas que te pueden ayudar como a parar combo porque pues ya cuando alguien te agarra en combo pues es muy complicado zafarte y este personaje pues lo logra de una manera bastante bastante asertiva ya que pues cuando le bajan el 50% de vida pues hace que el rival no tenga nada de aquí y pues no puede hacerte combo también regenera algo de vida y ni se diga que creo que es el primer sparking no lo sé la verdad no 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 sé pero creo que es el primer sparking en tener dos ultimates o sea esto está de locos y pues por no agregar de que cada ultimate tiene probabilidad de dejarlo mareado entonces es una tremenda locura y también sus cartas verdes pues pueden ayudar un poquito así que para eso golden freezer efectivamente se lleva el top 3 y diría que está bastante bueno solamente que hay mejores personajes que son de la categoría sparking pero muy muy pero que muy merecido ese top 2 ese top 3 que estoy un pendejo en el top 2 tenemos a pan y ya sé que esto va a estar mucho pero mucho desacuerdo ya que mucha gente la considera como el top 1 y ya uno que otro ya debe estar echando espuma por la boca porque puse a pan 2 básicamente déjame decirte que es mi humilde opinión y esto si va de gustos colores yo creo que pan es muy buen personaje y la gente lo quiere mucho porque puede congeniarlo con lo que viene siendo gohan bestia y es un personaje que se ha mantenido constante en todo el tiempo que ha salido por eso considero que mucha gente lo considera top 1 pero esto ya va de gustos colores como repito y ahora siguiente vamos con el top 1 y voy a explicar porque considero que el top 1 es top 1 para finalizar tenemos al top 1 de mejores sparking como repito se los voy a justificar de por qué creo que está en el top 1 pero si tú pones a pan como top 1 es totalmente válido pero voy a dar mi explicación de por qué creo que bra es top 1 hablando como personaje en sí considero que bra es top 1 básicamente porque tiene una ultimate cosa que no tiene pan y la ultimate pues puede dejar paralizado a tu rival y eso creo que te puede dar una cierta ventaja también considero que bra tiene como o sea en la regeneración de cartas en la regeneración de vida en la regeneración del cambio yo creo que están bastante parejos lo único que puede cambiar es la ultimate y también el color porque si hubieran imaginado que bra hubiera sido roja pues también lo hubieran mezclado con gohan bestia pero como es morada pues ahí ya no se puede como congeniar como lo hacen con pan así que esto es mi humilde opinión y yo por eso considero que que bra está en el top 1 pasemos a la penúltima categoría y tenemos la categoría extreme básicamente aquí si le voy a meter un poquito de velocidad para que el vídeo no quede tan largo y pues son personajes que realmente no se les puede pedir mucho así que comenzamos este top con el top 5 y efectivamente tenemos a vados creo que vados cumple con un top 5 bastante bien ya que tiene habilidades que pueden ayudar mucho al equipo como viene siendo su main ability que le regenera vida y también las cartas verdes que puede producir después en el cuarto lugar tenemos a omega shenron que sinceramente yo si lo prefería como un top más alto pero pues no me voy a basar solamente de mi opinión y creo que este personaje tal vez podría estar un poquito más alto pero como les digo bien páginas y para muchos no era como un candidato ni a top 5 pero en lo personal con la habilidad del parálisis pues me parece que si está muy pero que muy bueno y por eso yo considero que top en el top 4 está muy pero que muy bien este omega shenron ya que te puede dar ventajas para tirar un rising o una ultimate en específico después en el top 3 tenemos a lo que viene siendo el junior que para muchos es el mejor personaje de que mucha gente me decía no es el mejor personaje así que lo tomamos en cuenta en la página que vi no era ni top 10 pero pues como mucha gente lo considera bueno ya que tiene múltiples habilidades pues considero que un top 3 ni para allá ni para acá está bastante bastante bien después en el top 2 tenemos a lo que viene siendo esto y para muchos el mejor dual stream sé que mucha gente por TikTok se ha hecho como muy fanática de que el mejor dual lo viene siendo Gohan y lo que viene siendo Trunks realmente yo creo que no no son mejor dual que estos personajes ya que estos son como un poquito más contundentes así que ahora si gente pasemos al top 1 y efectivamente tenemos a Cooler yo creo que esto no hay discusión de cuál es el mejor extreme creo que Cooler es muy buen candidato ya que tiene un daño de blast bestial y tiene unas habilidades que creo que en conjunto para ser un extreme pues considero que si está a la altura de ser el mejor extreme de todos los personajes de stream obviamente lo obvio y para finalizar tenemos la categoría héroe que creo que aquí no cabe dudas o sea sé que mucha gente me dice que Shalop es un top 1 pues le voy a dar gusto Shalop lo tenemos como el mejor Sparking Mr. Satan como el segundo personaje Neil como es muy bueno para los aliados héroes pues tenemos a Neil como tercer personaje y aquí ya va de gustos colores ya que hay algunos personajes que sinceramente todos se basan como en darse en aliados o otras cosas random así que yo como top 4 puse lo que viene siendo Yaku y top 5 como viene siendo Ginyu así que espero que te haya gustado mucho este video y estas últimas categorías pues creo que estaban bastante claras y ahora sí gente nos vemos en un próximo video bye y y y Gracias.